¿Cómo estás? Eduardo te saluda. Buen día, Eduardo. ¿Cómo te va? Buen día, chamigo. Saludos para vos, para tu compañero de trabajo y la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo grande. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Lo estamos mirando en vivo. Bien, bien, bien. ¿Todos los días o porque estás vos nomás? No, no. Mirá, no soy sincero. Mientras tú de vacaciones todo el mes de febrero casi, todos los días lo miraba, así que... Muchas gracias. Lleva el programa 17, más o menos, así que cante tranquilo. Ah, bien. Yo la cuento, yo la cuento. Abrazo grande. Gracias, Sergio. Es mi compañero de escuela, es mi amigo. Sergio, contanos. Ah, está jugando en la oficina, ¿eh? ¿Eh? Acá en la oficina se está viendo el programa también. Bien. Bueno, le mandamos un saludo a la gente de Dioscon entonces ahí. Contanos qué novedad hay, Raúl. Y bueno, mirá, como novedad, o sea, es la parte bioquímica que se volvió a trabajar con Dioscor. Están trabajando nuevamente los bioquímicos, así que no va a haber problema. Lo que sí tenemos el problema es que aquellos que hayan abonado desde el medio y negro en adelante, hasta que estuvo cortado el Dioscor, por ahora no hay sistema de reintegro. En cualquier momento se puede habilitar como no se puede habilitar, ¿viste? Que haya pagado el bioquímico. Claro, que guarden su factura, su pedido médico, hasta que nosotros tengamos una orden de poder recibir el mismo. Por ahora no la tenemos, pero sí ya está habilitado el sistema bioquímico. Que es lo más importante, creo. Y en este momento vos sabés que Eduardo, aunque vos no lo creas, sí, porque mucha gente necesita para la renovación de los plan beta, de hipertensión, la parte bioquímica, que solicitan los análisis, que son los que más necesitan como estudios. Bien. ¿Qué va a pasar ahora que en marzo, más o menos marzo o abril, comienza el tema de la vacuna antigripal? Y mirá, ese nosotros, el sistema de vacuna para el EOSCOR, siempre lo tuvimos en el mes de abril, fines de abril, principios de mayo. Todos los años es la misma fecha el sistema de vacunación. Así que yo creo que para esas fechas van a estar viniendo, van a estar viniendo, o si no, posiblemente hagan un convenio con la farmacia que estamos trabajando, que trabaja el EOSCOR, y sea el sistema de vacunas. Retirar ahí la vacuna o ponerse la misma ahí. No, vamos a esperar que llegue el memorándum. Las indicaciones, claro, de cómo va a ser. Bien. Con este vuelo, otro que estamos a la espera que nos contesten, que ya pedimos, es la parte de oftalmología y oculistas, que hace alrededor de dos años que nos están viniendo a esquina, y hay mucha gente que están pidiendo, porque no tenemos oculistas que trabajen con la grosa social acá en esquina. Tampoco tenemos ópticas. Las ópticas que trabajan, dicen que trabajan por el EOSCOR, no trabajan, sino un sistema de ellos que hacen promociones, nada más. Nosotros no podemos recibir ninguna clase para hacer la devolución, de reintegro, mejor dicho, de los afiliados, está suspendido. Así que yo creería que lo antes posible estamos solicitando que venga la parte de oftalmología y de oculista el EOSCOR. Bien. Te consulto con esto de que a nivel nacional se manifestó de que se puede cambiar la obra social, de que se puede elegir cualquiera. Hay gente que se acercó a preguntar, gente que... algún memorando, un algo que haya llegado en referencia a ese tema o no? Si alguien quiere irse, de EOSCOR. No, mirá, Eduardo, yo, es más, te digo, cumplí 40 años de servicio. Me dio viejito en el sistema ya. No me puedo jubilar por el tema de mi edad todavía. Claro. Pero nunca, nunca pasó eso en la provincia de Corrente y es más, eso está por ley ya. Ah, bien. O sea, voy a ingresar ahora a trabajar en la administración pública, tanto docente, ministerio de salud pública, policía, municipalidad, renta, etcétera. Apenas trabajé cinco minutos, diez minutos ya tenía automáticamente el descuento de la obra social. Ahora, si después eso el gobernador decide por las cámaras, por la Cámara de Senadores y Diputados cambiar, como en su momento hizo el tema de adherente a la obra social en el caso del esposo, por ejemplo, que no se descuenta el porcentaje de la obra social, bueno, a veces ya queda, son ellos los que van a arreglar. Claro, tiene que ser por ley. Nunca sucedió de que vos puedas abandonar la obra social. Es automático el ingreso y es automático el descuento que te hace. Así tenga dos trabajos, porque tenemos casos, por ejemplo, que tienen dos, tres puestos de trabajo. Bueno, los dos, tres puestos de trabajo se les descuenta automáticamente la obra social. Está bien, está bien. Bueno, vale aclarar eso. IPS también, todo lo que sea jubilado están dentro del IOSCOR. Sí, por supuesto, hay muchos jubilados, por ejemplo, que estamos teniendo nuevos jubilados nuevos que se jubilaron algunos por la provincia y otros están jubilados por el PAME. Hay jubilaciones, por ejemplo, de empleados municipales que teníamos nosotros cargados como IOSCOR, como Filiado de IOSCOR y les sacan su jubilación más rápida o no sé cómo el tema, pero ¿qué pasa? Los dejan de tener la obra social del IOSCOR. Tienen PAME. ¿Y pueden tener las dos? No, señor. Ah. No, no, o sea, el titular puede llegar a tener, pero ¿qué pasa? El IOSCOR es una obra social provincial, no es nacional. Entonces, se acoge a las leyes de MIMA del IOSCOR. Vos vas a solicitar teniendo dos obras sociales, PAME y teniendo el IOSCOR. Un ejemplo que te doy, este es un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Un sistema de prótesis. ¿Qué hace el IOSCOR? Te dice, te rechaza, te deriva a tu obra social que es el PAME que es nacional. En un cruce de datos, digamos, se cruza. Claro, porque tiene más beneficio el PAME en ese caso por ser nacional que la obra social nuestra de la provincia. Por eso es que hay muchos casos reiterativos de afiliados que se enojan o se quejan, mejor dicho, también por la medicación que no le dan, por las derivaciones que no le dan, pero el fondo, a veces uno no sabe que tiene dos coberturas de la obra social. Entonces, ¿qué hace el IOSCOR? Como le rechaza para que la otra obra social que es nacional se haga cargo de la misma. Pasa con OPLAS, ojo, tenemos apellados que tienen IOSCOR por una escuela provincial y tienen IOSCOR en una escuela privada como el colegio, por ejemplo, un caso que te doy. Claro. Bien. Bien, Sergio, gracias por seguirnos. Cualquier información, ya sabés, lo contactá a Juan o nos mandá mensajes y obviamente que vamos a estar difundiendo lo que necesiten ahí. Así que un abrazo enorme y gracias por vernos, por soportarnos ahí en la oficina. No, no. Ya te tranquilo, Eduardo. Me gusta el programa y más cuando hablan de River, mucho más. Bueno, empataron ahora, empataron. No solo de River, sino de Jassi Gravich. Ah, bien. Un abrazo. Un abrazo para todos. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.